Fisgón, con Rafael Barajas, el Fisgón. Saludo a Ricardo Sevilla porque, pues Ricardo, hay que decir, desde estos medios de dudosa reputación, estos pseudo periodistas alertaron de una conferencia magistral que daría el gran filósofo de la ultraderecha, Esteban Arce, en la Benemérita de Puebla, y resulta que se dio a conocer aquí en Sin Censura y se le cayó a la chingada la la conferencia no apareció, se me hace que le dio frío en el en el que te conté, Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, maestro. Querido Vicente, público memorioso, sí, en efecto, tengo la impresión de que Esteban Arce no pudo dormir ayer, incluso escribió un tuit a las cuatro cincuenta y nueve de la mañana, lo borró porque decía puras estulticias, y bueno, sin duda el exconductor del bodrio televisivo El Calabozo debe estar odiándonos con todas a su alma, y es que ayer, como dices, querido Vicente, dimos a conocer aquí en este espacio que el empleado de imagen radio y compañero de Pascal Beltrán del Río, había sido contratado para dar una conferencia ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, ¿Lo recuerda? Bueno, pues déjeme contarle que ayer mismo, durante toda la tarde, después de que dimos a conocer la información y durante buena parte de la noche, el tema. Es decir, nuestra denuncia periodística se hizo viral e incluso fue el número uno en tendencias en Twitter, pero ¿sabe qué es lo más importante de todo? No que el tema se haya vuelto tendencia, sino que la comunidad estudiantil por un lado y por el otro, el periodismo independiente, se hayan dado la mano para denunciar e impedir que un tipejo virulento, un pernicioso homófobo contaminara ayer con su pensamiento retrógrada a los alumnos y a las alumnas de la UAP. Bien, bien por los alumnos que se manifestaron de manera firme y pacífica para que no se le abrieran las puertas a un personaje tan repulsivo. ¿Y por qué no habrían de abrirsele las puertas a un pensamiento como el que defiende Esteban Arce? Me preguntaron ayer una y otra vez sus ofensivos seguidores, estaban enojadísimos, y se unado sincronizado no les funcionó. Bueno, ¿por qué no se les se le habría de abrir la puerta en la UAP a un personaje como este? Se los voy a responder fuerte y claro, Vicente, porque el ex empleado de Televisa no tiene un pensamiento divergente, sino únicamente un puñado de prejuicios retrógradas, viejos y mediocres, y cualquier persona sensata sabe o debería saber que un prejuicio surge únicamente por conveniencia, conveniencia para discriminar, para dominar, o para anular a otras personas, a otro pensamiento. Un prejuicio, usted lo sabe también, no es un pensamiento, no, sino una actitud hostil que no reflexiona sobre sus propios tabúes, y eso es precisamente lo que es Esteban Arce, un tipo prejuicioso que no iba a abonar para nada a que los jóvenes clarificaran sus puntos de vista, o de qué caramba les iba a hablar Esteban Arce a los estudiantes de la UAP, no me diga, de aquella actitud degradante, discriminatoria y ofensiva que siempre ha mostrado en contra de las personas por su orientación sexual, porque, fíjese, para este soquete solo existe la hembra y el macho, y el sexo, según él, solo sirve para que nos reproduzcamos como animales, nada más este darwinano, darwiniano de opereta, mediocre y trasnochado, no entiende, por ejemplo, que la sexualidad y el amor suelen ir de la mano, y que son temas que tocan las fibras más íntimas del corazón humano, eso no lo entiende Esteban Arce, que es un palurdo, que es un ignorante, mi querido Vicente. Oye, y hablando de prejuiciosos, pues ya me enteré que Enrique Grau, el rector de la UNAM, que ha llamado pseudo periodistas a personajes como un tal Ricardo Sevilla, y ha dicho que espacios como Sin Censura son medios de dudosa reputación, porque le hemos sacado sus trapitos, ¿qué digo sus trapitos? Sus milloncitos, por ahí en sus fundaciones y donativos, le dice a los alumnos de primer ingreso que hay grupos que quieren desestabilizar a la UNAM, me tiro por la ventana, primero que que deje cuentas claras, el recabrón, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, y bueno, pues está muy activo en los medios de comunicación corporativos, Enrique Graue, y vaya que Néstor Martínez Cristo está muy atareado enviando chayotitos a los medios de derecha, que ayer y hoy le han dado una cobertura enfermiza al oftalmólogo que ha desvalijado a la UNAM, el presidente de la institución de asistencia privada, Conde de Valenciana, fue entrevistado ayer en Latinos, aquí está usted viendo otra entrevista, otra nota en Animal Político, la portada de Excelsior, este es el tuit, pero está en la portada del periódico Excelsior, que vaya cosa, la portada con entrevista de Laura Toribio, una de las reporteras estrella de ese medio de comunicación, le dedica una entrevista, la colocan como lo está usted viendo en su pantalla, en la portada que maldirige Pascal Beltrán del Río, ahí está, ni un cuestionamiento Enrique Graue, usted puede leer la entrevista ahí en imagen, porque la han estado subiendo y bajando para todos lados, llevando de aquí para allá, en el noticiero de Francisco Sea, de Pascal Beltrán, en todos lados está, y la están replicando como usted puede ver en su pantalla, en W Radio, en todos lados donde se deje. Ayer fue entrevistado en el portal Latinos, mandaron ahí a un corresponsal, sacan ahí la nota, sacan el comunicado, y el comunicado, si usted lo compara con lo que dice Graue, es una vacilada, no hay cuestionamientos, lo reproducen sin quitarle una coma, es vergonzante, y algo que nos da mucha risa, es que yo entiendo ahí un mensaje cifrado, porque a quien le dijo Néstor Martínez Cristo, el director general de comunicación social, que éramos desestabilizadores, a nosotros, aquí en Sin Censura, por sacarle esos trapitos, ya no fueron trapitos al sol, fue todo el tendedero de corrupción, de corruptelas, de acoso laboral, de acoso sexual, que le hemos sacado, que le hemos documentado, y que se han adherido incluso compañeros y compañeras periodistas, dándole todo, y el señor tan quitado de la pena, da pena, da vergüenza, mi querido Vicente, que en esos medios de comunicación no hagan una sola pregunta sobre ninguno de estos desvíos, una sola pregunta sobre los 900 millones de pesos que exhibimos, donde se encarga de las pensiones de los profesores y las profesoras, que no le hayan preguntado de los 80 millones de pesos que se gastó él solito a través de su American Express, no le preguntaron un cacahuate, ¿por qué? Porque hay chayotito de por medio, y eso, eso se ve a la legua. Pues mi querido Ricardo, por lo que nos toca, felicidades, y cerremos invitando a la audiencia a tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, sígueme por favor en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más, sígueme por favor, también en Paralelo 24, sígueme los datos duros, hoy tenemos informativo, no lo vamos a transmitir desde la estela de luz, porque no hay nadie, sí, ahí esa estela de luz la utilizaban para hacer presentaciones de libros, presentaciones de libros de los amigos de Enrique Krause, de los amigos de Héctor Aguilar Camín, y ahí presidía Consuelo Saisar. Échenle un ojo a la Secretaría de Educación Pública, que era la que manejaba el fideicomiso, los dineros de esa estela de luz, de la suavicrema. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente Público Memonioso, y permanecemos alertas a la información. Gracias, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla.